Te dicen dónde vas El rumor que te vas a enterrar Yo dije la verdad Que en realidad no hay nadie más Solo tú Siempre tú Cada vez que voy al sur Cada vez que enciendo luces Pienso que voy a encontrar Tu cara al fin Que me diga niño Siempre has sido tú Siempre tú Y siempre Eres tú Vuelve a mí Cada vez que voy al sur Cada vez que enciendo luces Pienso que voy a encontrar Tu cara al fin Y cuando quiero leer tu olor Cuando atiendo mis errores Pienso que alguna vez Vas a volver Vas a volver Y nos decimos juntos Siempre has sido tú Siempre tú Siempre tú Oh, 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 oh Y también te vas a volver No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh ¿Eh? 14 15 20 28 Gracias.